Hoy tenemos el honor, ahora mismo, en unos instantes, de contar con la participación de tres expertos en medicina y ciencias de la salud que nos ofrecerán una visión enriquecedora sobre una alternativa eficaz para la artrosis de rodilla. Para comenzar, nos gustaría presentar a nuestra destacada ponente, la doctora Malena Hawkins, una profesional de la medicina con una extensa trayectoria y experiencia en el campo, obtuvo su grado de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y completó su especialización en pediatría en el Hospital Universitario La Paz. Actualmente ocupa el puesto de directora médica de Solutex, una empresa internacional de biotecnología dedicada a la ciencia de la resolución de la inflamación. También nos acompaña el doctor José María Villalón, lo tendremos conectado online, un médico con una destacada carrera en la prevención y tratamiento de lesiones en deportistas de alto rendimiento. La ha sido jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid. Estamos también con la participación de la doctora Ingrid Muller, que ha estado con nosotros ya esta mañana, directora del Instituto Poal de Reumatología y reumatóloga con amplia experiencia. Bueno, pues muchas gracias a Oafi, al doctor Vergés, a Nina, a Marco, a María Teresa, por ofrecernos este entorno, esta situación, para contaros desde Solutex los avances que hemos hecho en este último año en la patología inflamatoria, sobre todo en la artrosis. Estos SPM que vamos a comentar son una herramienta para luchar contra el dolor que sufren los enfermos con artrosis. ¿Cuántas enfermedades cursan con inflamación? Pues entre todas las enfermedades que cursan con inflamación hemos escogido unas cuantas, por ejemplo, la diabetes, la depresión, la demencia, la enfermedad vascular, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis o artrosis, las enfermedades autoinmunes, el Alzheimer, el asma, la obesidad. Todas estas enfermedades cursan con inflamación de forma crónica. En este tipo de enfermedades intervienen distintos factores en su fisiopatología y algunos de ellos los podemos controlar, otros no los podemos controlar, evidentemente, la genética, algunas otras causas, pero hay factores que sí podemos controlar, por ejemplo, el ejercicio, el estrés, el tabaco, el alcohol y fundamentalmente también la dieta, la dieta que hace que tomemos algunos alimentos que promuevan la inflamación o que, por el contrario, disminuyan la inflamación. Porque la inflamación es fundamental, es fundamental en el organismo, no es algo per se malo, porque necesitamos la inflamación para luchar contra las bacterias, los virus, cuando tenemos una agresión, por ejemplo, una fractura, una caída, una cirugía, eso es una agresión que produce una inflamación. Entonces el cuerpo se tiene que defender ante esa agresión. También algunas enfermedades autoinmunes, el cuerpo directamente actúa contra sí mismo y ataca de una forma inflamatoria. Pero esa inflamación, esta que vemos aquí en la parte de la izquierda, pues hay una agresión, los glóbulos rojos y blancos actúan, los glóbulos blancos salen de los vasos, van al foco de la infección y forman el pus. Esto es el material purulento que está en el foco de la infección. Pero para luego deshacer este pus y que este pus desaparezca y todos los detritos vuelvan todo a la normalidad, actúan los macrófagos que se comen esos neutrófilos, estos de aquí son estos, esos neutrófilos que están ya apoptóticos, que ya se están muriendo. Entonces todo esto ocurre en el foco inflamatorio. Primero esta parte y luego esta otra, que se resuelve la inflamación. Para ello tenemos estas moléculas, que esto es lo que descubrió el doctor Serham, resolvinas, protectinas, maresinas y lipoxinas, que actúan de forma muy intensa en el foco inflamatorio para que resolvamos la inflamación. Estos receptores se han encontrado que están en las células. ¿Qué pasa si hay receptores en las células? Pues eso significa que de forma natural nosotros tenemos estas moléculas en el organismo. Entonces eso es una comprobación más de que necesitamos las resolvinas, las tenemos de forma natural en nuestro organismo para resolver la inflamación. Pero además se ha visto que ya hay muchas enfermedades en las que se ha evidenciado que hay un déficit de SPM, de estas moléculas especializadas por resolutivas. Por ejemplo, en la aterosclerosis, en la enfermedad cardiovascular, en la enfermedad renal, cuando se producen vasos en la retina, en la geogénesis retiniana, periodontitis, diabetes, inflamación gastrointestinal. Y además los SPM disminuyen el dolor. Esto se ha visto también en distintos modelos experimentales porque estos receptores que os comentaba, que están en las células, macrófagos, neutrófilos, que son las células de la inmunidad, también están en las células nerviosas, en las neuronas. Entonces actúan directamente sobre las células nerviosas y disminuyen el dolor. Entonces esto son moléculas naturales que de forma, las tenemos ya en el organismo y actuando sobre los receptores del dolor, pues ya también disminuyen el dolor. ¿Dónde hay SPMs en nuestro organismo? Pues hay SPMs en un montón de sitios, digamos que por todo el cuerpo. Hay en la sangre, en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, en los nódulos linfáticos, en el tejido adiposo. Muy interesante, en la placenta y en la leche materna, esto que significa que los niños bebés intraútero ya y además recién nacidos y en la época de lactante necesitan también estos SPMs para resolver su inflamación. Esto es nuestro componente activo, es Lipinova, que se comercializa en forma de Active ProResolve. Aquí están los componentes pro-resolutivos, nosotros en las cápsulas que van disueltos en omega 3, pero son componentes pro-resolutivos que facilitan esa resolución de la inflamación. También, por supuesto, en el deporte hay muchísima inflamación. Esto nosotros lo sabemos bien porque una gran parte de nuestro producto se vende en Estados Unidos. Allí lo consume la NBA, la NFL, jugadores de rugby, de baloncesto, de fútbol americano y lo consumen porque realmente se encuentran mejor, disminuye su dolor, disminuye el riesgo de lesiones, lo consumen, lo compran directamente equipos que se lo administran directamente a sus jugadores. Allí en Estados Unidos se vende también para esa forma, para la protección en el deporte. Y os voy a contar algunos estudios clínicos que están ya publicados, están publicados en la literatura médica, en los que hemos visto, por ejemplo en este, como los SPMs cuando se administran por vía oral aparecen en sangre. O sea que nosotros lo tomamos por vía oral pero se refleja en que aumenta en sangre. Entonces se le administró a 22 voluntarios sanos los SPMs y el placebo. Y entonces se vio que haciendo mediciones a las 0, 2, 4, 6 y 24 horas con distintas dosis, pues se vio cómo aumentaban, aquí veis en esta primera gráfica, pues aumentan los SPMs ya en dos horas. En dos horas ya tenemos aumento de estos mediadores lipídicos. Y además lo que se vio en este modelo experimental es que la fagocitosis también aumenta. Vemos que después de suplementar con lipínova durante cuatro semanas disminuye el dolor, disminuye el dolor crónico de los pacientes, tanto en esta gráfica que vemos con distintas dosis, tanto con un gramo como con dos gramos, pues disminuye el dolor. Y también vemos cómo la interferencia del dolor en las actividades diarias, cómo ha disminuido, cómo disminuye. Y una cosa muy interesante es que también mejora el estado de ánimo. Esto que comentábamos antes, que veíamos en la charla anterior, el estado de ánimo en los pacientes, muchas veces está afectado. Y en este estudio, el último que hemos publicado, en el que han participado, pues está la doctora Moller, el doctor José María Villalón, el doctor Gil Rodas, el doctor José Antonio Rodas, al final el doctor Francisco Angulo y con la colaboración también de Oafi hemos hecho una publicación en la que hemos visto cómo impacta el tratamiento, la suplementación con SPM en los pacientes con artrosis de rodilla. Lo hemos llamado el estudio Gaudí y ha sido un estudio, el primero, randomizado, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Y se ha estudiado la eficacia del hipinova en un periodo de tres meses de suplementación. Y luego hemos seguido a los pacientes otros tres meses para ver cómo, pues si había algún efecto secundario, cuál era su sintomatología, si tenían más dolor, menos dolor. La gráfica final, la gráfica que muestra el resultado final es esta. Hay una disminución en el dolor, los pacientes que tomaron placebo es la barrita roja y los que tomaron SPM es la barra verde. Hay una disminución en ambos porque siempre hay un efecto placebo que es conocido en la literatura médica y que por eso lo quisimos controlar, que quisimos comparar. Pero el efecto de tomar SPM es de tomar el hipinova es mayor. Hay una disminución del dolor de un 28% en el grupo placebo y de casi un 45% en el grupo de SPM. Es una disminución del dolor que es significativa. Y esta disminución empieza a ser ya evidente desde las cuatro semanas, desde el primer mes de suplementación ya empieza a ser evidente. Además vimos que en el dolor intermitente, el dolor intermitente es el más incapacitante porque el paciente tolera más o menos el dolor crónico, un dolor basal mantenido, pero el dolor intermitente que produce reagudizaciones y que es más incapacitante, pues también hubo una reducción en este dolor, una reducción significativa frente a placebo en nuestro estudio. Y también en él la calidad de vida, las actividades de la vida diaria. Pues salir a pasear, hacer las actividades de la casa, las tareas de la casa, ir a trabajar, ir a estudiar. También los pacientes mejoraron y se mostró una reducción, una mejora significativa. Por tanto, podemos decir que hubo una reducción significativa del dolor. En la escala EVA hubo mejora de la función y de la calidad de vida. No hubo abandonos ni necesidad de medicación de rescate y no hubo efectos adversos. Por tanto, Lipinova mejora el dolor y la funcionalidad de la rodilla dentro de las 12 semanas posteriores a la suplementación. La balanza entre la inflamación y la resolución es algo que está en continuo movimiento. Y puede cambiar con el envejecimiento, el estilo de vida, los factores ambientales. Hay personas que por estos factores pueden producir menos SPM, por ejemplo, en la obesidad, en las enfermedades crónicas. Y si la balanza se inclina hacia el lado inflamatorio, pues vamos a tener más inflamación. Mientras que si ayudamos a que haya una inclinación, que haya más pro-resolutivos y la balanza esté inclinada hacia la resolución, pues vamos a tener una resolución de esa inflamación y mejor calidad de vida y menos dolor. Por tanto, podemos aportar esto a los pacientes y podemos equilibrar esta balanza. Hola, buenos días a todos. Agradecer la invitación a participar de este Congreso Oafi 2023. Es un gran honor estar aquí compartiendo mesa. Felicitar a la doctora Marena por la brillante exposición. Y también es un gran orgullo compartir mesa con la doctora Müller. En realidad, para nosotros, que hemos participado en este estudio de Gaudí, hemos visto que, como bien ha explicado la doctora, que los SPM contribuyen de alguna forma a la recuperación tras el ejercicio de nuestros deportistas. Deportistas de alto nivel, deportistas profesionales, que a través de este suplemento pueden, de alguna manera, tener la refusión natural del proceso de inflamación que se produce con el propio ejercicio físico. Por tanto, hemos encontrado con este derivado de omega 3 que podemos, con este suplemento, favorecer todo el proceso traumático o microtraumático que la propia actividad física, cuanto más intensa es, produce nuestro aparato locomotor. Muchas gracias, José María. Y muchas gracias, Marena, por la presentación. He pensado y me ha gustado mucho la última diapositiva que has mostrado sobre la posibilidad de unos datos adicionales respecto a la inflamación porque, básicamente, este es congreso de pacientes con artrosis y todos sabemos que la artrosis empeora, progresa más con la inflamación y que la artrosis duele más cuando va asociada a inflamación. Y siempre es el gran reto y el gran problema plantear un tratamiento, aunque sea intermitente, plantear un tratamiento antiinflamatorio para estos pacientes teniendo en cuenta las comorbilidades. En este sentido, entendemos que el estudio Gaudí nos ha aportado un elemento que antes no teníamos, que es no solo una capacidad de analgesia, sino una potencial capacidad antiinflamatoria que es resolutiva de los síntomas pero que, además, enlentece la progresión de la enfermedad. ¿Qué nos dirías? En base a la molécula, nos dirías que, por ejemplo, seis meses de tratamiento, un periodo de descanso y luego tratamientos de tres meses o por periodos podría resultar eficaz, ¿no? Sí, totalmente. Lo que hemos visto es que incluso con tres meses de tratamiento puede hacerse como una dosis de choque un poco mayor, tomando cuatro comprimidos al día y después se pueden tomar uno o dos comprimidos de forma de mantenimiento para evitar, ¿no?, para mantener esa inflamación en niveles bajitos y evitar que haya más dolor, ¿no?, que haya como esas reagudizaciones o esos empeoramientos del dolor y de la enfermedad. La verdad que esa sería una muy buena estrategia, tomarla a mayor dosis cuando haya un poco más de sintomatología y tenerla más de mantenimiento cuando esté más apagado. Yo creo que lo que manejamos con la suplementación de Lipinova en general va a mejorar esas concentraciones de SPM en sangre, que posiblemente quería preguntar si sería conveniente introducirlas, ese análisis dentro del perfil analítico de un deportista para saber esos niveles de concentración. Pero pensamos que si mejora la calidad de vida, si mejora la situación del dolor, un deportista de alto nivel yo diría que también tiene dolor crónico porque es raro que no les moleste algo. Por el sobreuso, el sobresfuerzo, la sobredemanda que tienen sobre sus articulaciones. Entonces, yo creo que con Lipinova podemos tener un suplemento nutricional sin efectos secundarios como preparación biológica del deportista en donde de alguna manera podemos interferir sobre esos procesos inflamatorios y dolorosos que produce la propia actividad física vigorosa, intensa, de alta demanda sobre el aparato locomotor. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Vamos a seguir adelante. Un aplauso para ellos.